qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de talento informático en el vídeo de hoy les quiero enseñar cuatro alternativas a microsoft office alternativas gratuitas que puedes utilizar en tu computador sin necesidad de gastar un solo peso así que si quieres saber cuáles son estas cuatro mejores alternativas a microsoft office te invito a que mires este vídeo hasta el final para tener una swift de ofimática en tu computador no tienes necesidad de gastar mucho dinero por eso te voy a mostrar estas cuatro alternativas vamos a empezar con la primera quizás la más conocida de todas open office es un procesador de texto también tiene hojas de cálculo también tiene para hacer lo equivalente a powerpoint y muchas otras cosas más open office es de los primeros que surgió y posiblemente todos algunos hemos escuchado de este buen software cómo utilizamos o cómo hacemos para utilizarlo en nuestro computador bueno aquí tenemos la página oficial de open office la descripción en la descripción vas a encontrar todos los enlaces para que puedas descargar estas alternativas y puedas utilizarlos en tu computador como vemos tienen varias opciones pero lo que nosotros necesitamos hacer es descargar este open office damos clic aquí en descargar y aquí te va a aparecer estas opciones entonces damos clic aquí en el sistema operativo como podemos ver está tanto para windows como para linux o ese también de mac en fin escogemos el idioma y también la versión que siempre va a ser la última versión obviamente y por último damos clic aquí en descargar la instalación completa él lo descarga la instalación realmente es muy muy sencilla es solamente ejecutar el instalador y darle clic en siguiente él te va indicando los pasos este es un buen software un buen programa como ya mencionamos es de los primeros que salió y lo podemos utilizar sin necesidad de tener que gastar ningún peso para utilizarlo en nuestro computador es compatible también con todos los programas de office pues si tú abres un archivo de word aquí en open office te lo va a permitir utilizar también en word the office vamos con la segunda alternativa y esta segunda alternativa es esta libre office también te voy a dejar el link para que lo puedas descargar en la descripción de este vídeo para mí tal vez es la mejor alternativa dentro de todas las herramientas libres que hay de ofimática es compatible también con windows linux y mac y tienen muchísimas opciones vamos a mirar algunas de ellas aquí en el menú en esta opción de descubre hay nuevas funcionalidades pero lo que nosotros nos interesa es todo lo que tiene que ver con el procesador de texto las hojas de cálculo las presentaciones y bueno como puedes ver aquí hay muchísimas 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 opciones todas libres es decir no tienes que pagar nada por nada de estas opciones si quieres saber más sobre este software das aquí clic en que es libre office y él te muestra todas las opciones que tiene estas este paquete de ofimática realmente es muy bueno para mí es uno de los mejores como ya te lo mencioné te lo mencioné y te lo recomiendo bastante para que lo puedas utilizar en tus tareas diarias vamos con la tercera opción y es esta wps office también trae muchas opciones por ejemplo los tiene diferentes sistemas operativos o versiones para los sistemas operativos no solamente para windows sino como lo vemos aquí para mac android linux ios y de esa manera lo puedes utilizar en diferentes sistemas operativos hay muchas aplicaciones también igual que los demás pero algo que me llama la atención de esta suite de ofimática es este convertidor de pdf y también lo puede hacer en línea como dice aquí convertidor de pdf en línea algo que quizás no tienen las otras suite de ofimática y esto pues es bastante bastante interesante si miramos aquí en la parte de abajo dice que tiene varias plantillas es decir ya tiene varias formas en las que tú puedes trabajar predeterminadamente y tú puedes escoger si eres un estudiante un profesor o si trabajas en finanzas bueno en fin tiene muchas otras plantillas que tú puedes utilizar para tus archivos y para tu trabajo y como menciona aquí abajo bueno ya lo que hemos dicho hay para hacer presentaciones el editor de texto hojas de cálculo lo que ya mencionamos en cuanto al pdf como lo hace lo descargamos pues sencillamente damos clic aquí en descargar wps office y seguir las indicaciones también es muy sencillo de utilizar y vamos con la última alternativa pero no la menos importante y es esta only office también es otro programa ofimático que puedes descargar tranquilamente en tu computador y puedes trabajar con él sin conexión a internet es totalmente gratuito algo que también tiene interesante este paquete de ofimática es que puedes trabajar con él en la nube es decir puedes hacerlo directamente sin necesidad de instalarlo en tu computador pero algo que me llama muchísimo la atención de este software es lo siguiente aquí en productos y características además de tener todo lo que tiene que ver con los documentos pues también tiene una suite para emails y una suite para crm es decir si tú te dedicas por ejemplo a las ventas esto te va a ser de muchísima utilidad porque aquí con este crm como dice aquí es sencillo y te puede servir para la gestión de ventas y mejorar la productividad pero también te puede servir en otros campos de trabajo entonces tú puedes utilizar este crm gratuito también en tu computador o en la nube y de esa manera pues puedes gestionar todo lo que tiene que ver con tu trabajo para descargarlo también es muy sencillo vamos aquí en la parte de abajo y tienes dos opciones pruébalo en la nube o implementarlo en tu propio servidor si tú utilizas una red de trabajo lo puedes también implementar dentro de tu servidor o sencillamente en tu computador de manera local y por último lo que te quiero mencionar es que este software también está diseñado para pymes empresas todo lo que tiene que ver con la educación en fin tiene es muy amplio lo que en la forma que tú puedes utilizar este software bien amigos espero que estas cuatro opciones te puedan servir escoge la que mejor te guste la que mejor se te ajuste también a tus necesidades espero que te haya gustado este vídeo lo más importante es que te sirva en tu trabajo diario por favor dale clic en me gusta si no lo has hecho suscríbete a este canal de talento informático y activa también la campana de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo chao